hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con cristales para más proyectos de bisutería te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar cristales de cubo estos son de 6 milímetros cristales redondos de 4 milímetros dos cristales más grandes de 8 milímetros escalachines o mostacillas de presión también le dicen piojito de estos vamos a ocupar 22 tapa nudos lo importante es que tengan este dientecito abajo una argolla mediana una pequeña y un seguro hilo de nylon este es de 0.25 pero es ideal que sea un 0.30 una aguja para meter nuestros avalorios este pasa el hilo por el medio si quieren este mismo les voy a dejar el enlace de donde lo conseguí alicate de corte y alicates planos y empezamos vamos a agarrar un metro de hilo de nylon y en uno de los extremos vamos a meter uno de los cristales pequeños este es para poder trabajar y que no se salga bien dejo más o menos unos 7 centímetros y le doy acá una vueltita ahora nos vamos al otro extremo voy a hacer contraste sobre mi mano para que puedan ver el hilo a medida que vamos a ir haciendo entonces vamos a empezar metiendo nuestro hilo en la aguja ven esta aguja se abre por el medio es delgadita es para poder meter los avalorios y sirve para poder manejar este tipo de trabajos metemos acá el hilo nylon acá al medio y pasamos unos cuantos centímetros ahí ven acomodo el hilo hacia abajo y acá vamos a empezar a meter nuestros avalorios ven ahí queda entonces vamos a empezar metiendo con uno cristal de 8 uno de los dos metemos el cristal de 8 ahora vamos a meter dos cristales de 4 milímetros ahí va dos cristales de 4 milímetros y vamos a meter dos cristales de 4 milímetros y vamos a meter dos cubos y vamos a meter dos cubos uno dos cubos ahí va ahora acá nuevamente dos cristales de 4 milímetros ahí va y dos cubos y de esta manera vamos a hacer hasta que tengamos toda la extensión vamos a ir metiendo dos cristales de 4 milímetros y dos cubos hasta que tengamos el tamaño que queremos recuerden que el tamaño que hacemos tenemos que pensar que después agregan los tapanudos la argolla y los seguros metidos cristales ahora dos cubos dos cristales más de 4 ahí va dos cristales de 4 milímetros y dos cubos en todo el rato vamos a poner dos cristales de 4 milímetros y dos cubos y así vamos a ir metiendo los avalorios hasta que tengamos el tamaño que queremos dos cubos miren acá tengo aproximadamente 13 puedo dejarlo ahí para que me salga una pulsera más o menos de 15 pero podemos hacerlo mejor un poco más grande ven meto nuevamente dos cubos y dos cristales de 4 milímetros ven ahí está ahora sí ya tengo 15 centímetros más o menos y acá vamos a meter el cristal de 8 milímetros en el extremo ven esta es la base de lo que va a ser nuestra pulsera ahí está ven esta de acá ahora vamos a cerrar uno de los lados para ya devolvernos voy a dejar un espacio para que no quede tan pegadito y sea más fácil trabajar total el lado contrario todavía lo podemos mover entonces que vamos a hacer vamos a dejar unos centímetros acá y vamos a doblar ven para hacer un extremo donde meter el escalachín ven entonces acá doblo ahí ahí y acá vamos a meter uno de nuestras mostacillas de presión ven metemos por este extremo lo juntamos bien y acá metemos la mostacilla ven la metemos más o menos a unos 2 milímetros por ahí 3 milímetros no más porque acá tiene que ir el tapa nudo entonces acá vamos a apretar con nuestro alicate plano apretamos y esto ya queda acá fijo ahí va ahí lo tenemos y acá vamos a poner nuestro tapa nudo ahí ponemos el tapa nudo que tiene que salir un hilo por cada lado ven que enfoque mejor ven que ahí sale va saliendo un hilo por cada lado y ahora este lo cerramos como puerta de un lado y después del otro cerramos un lado cerramos un lado ahí va y ahora el otro lado cerramos cerramos bien y ahora con la aguja nuevamente con nuestro hilo vamos a meterlo por el de 8 solo por el de 8 nos devolvemos ven porque ya pasamos por ahí antes y si pusimos el tapa nudo y ahora nos vamos a devolver ven nos devolvemos entrando nuevamente por el cristal de 8 le llevamos bien al tope y ven ahí ya empezamos la pulsera de vuelta ven ahora tocaría acá dos cristales porque tenemos que imitar todo lo que hay al frente entonces acá vendría dos cristales de 4 metemos los dos cristales los llevamos al tope acá y ven ahora nos tocaría los cubos esto está suelto nos conviene que trabajar bien apretadito entonces voy a acomodar acá el cristal del extremo el primero que pusimos y lo vamos a poner bien pegadita a la pulsera para que sea más firme para poder trabajar ven entonces ahora sí ahora sí porque es necesario para esta parte en la que vamos a ajustar los cubos ven entonces acá tenemos los dos cristales de 4 pero ahora viene uno de los cubos ven ahora viene un cubo entonces metemos primero un solo cubo acá enfoque bien metemos el cubo y lo llevamos al tope donde están los cristales acá ven pero ahora estos dos tenemos que unirlos tenemos que unir el de arriba el de vuelta con el que iba de ida entonces nos vamos a devolver por el cubo de abajo ven este de acá arriba por este de abajo entonces nos devolvemos por ahí vamos a meter la aguja por eso estamos ocupando aguja para este tipo de movimientos ven porque esto sin aguja es muy difícil hacerlo ven entonces acá jalamos se me había metido acá el medio jalamos acá la tanza el hilo y van a ver que este queda levantado ven queda levantado pero ahora nos vamos a devolver nuevamente por el de arriba y ahí ya va a quedar fijo entonces volvemos a pasar por el de arriba ya pasamos una vez y ahora pasamos nuevamente ven la aguja pasa súper fácil por acá por la perforación y jalamos acomodo acá entonces este ya queda fijo ven ya no se separa ya no pasa nada y ahora tenemos que hacer lo mismo con el siguiente entonces tenemos que volver a meter otro cubo metemos acá un cubo más que pase hasta el tope ahí y tenemos que unirlo al de abajo en el que ya estaba que en este caso se ve por arriba que sería el de arriba si lo vemos como lo estoy viendo yo en este momento ven pero tenemos que unirlo a este solo a uno no pasen por los dos solo tienen que pasar por este de acá ven uno a uno tenemos que ir uniendo ven jalamos esto queda acá juntito pero está abierto entonces tenemos que volver a pasar por el de el anterior ven volvemos a pasar por acá por el que acabamos de meter por el cubo nuevo ven pasamos una segunda vez por este cubo jalamos y ven ya nos quedan acá fijos los cuatro cubos ven miren qué bonito que queda queda como súper etéreo y miren qué hermoso ahora acá vamos a meter dos cristales de cuatro milímetros nuevamente acá va uno dos y este simplemente lo llevamos al tope lo llevamos acá al tope acá y vamos a meter nuevamente un cubo ven porque estamos siguiendo el mismo diseño que hicimos de ida ahora lo estamos haciendo de vuelta ven entonces acá tenemos que meter un cubo de nuevo metemos entonces un cubo lo llevamos hasta el tope con los cristales acá y lo vamos a unir con el cristal que le continúa al que está al lado vamos a unirlo al cristal del lado devolviéndonos devolviéndonos solo por ese este de acá entonces acá metemos la aguja y la pasamos vamos a jalar acá ahí ven que esto todavía queda separado pero tenemos que volver a unirlo pero tenemos que volver a unirlo entrando por el último cubo que metimos esto queda ahí separado pero si volvemos a entrar ya va a quedar así cerradito entonces volvemos a entrar por el último cubo que metimos por este de acá metemos y jalamos y jalamos ahí está ven miren como ya se van armando los cubos se van uniendo al de al lado ven que lindo que va quedando ahora acá metemos otro cubo metemos el cubo lo llevamos al tope acá acá y nos devolvemos por el que está al lado ven solo por uno jalamos ahí y volvemos a entrar por el último cubo que metimos metemos por este cubo ahí va miren y acá de esta manera tenemos que hacer toda la pulsera y acá tenemos que hacer toda la pulsera ven de esta manera tenemos que ir avanzando uniendo los cubos y los cristales ven lo vamos a hacer una vez más y después ya vamos a avanzar la cámara entonces nuevamente metemos dos cristales de 4 milímetros ahí va un cubo de cristal nos vamos a devolver por el cubo que está al lado ven solo por este uno solito acá jalamos acá jalamos ahí ahora ven que esto se abre entonces para cerrarlo volvemos a entrar por el último cubo que hemos metido volvemos a entrar por ese este de acá acá pasamos la aguja ahí va ven como va quedando acá metemos otro cubo más hasta el tope hasta el tope acá tenemos que unir al cubo del lado devolviéndonos devolviéndonos por solo uno de los cubos ven por el que está acá al lado solo por este vamos a pasar pasamos la aguja con el hilo jalamos ven esto queda suelto todavía entonces tenemos que volver a meter por el último cubo que hemos metido a la pulsera ven el último cubo que entró este de acá acá vamos a pasar la aguja con el hilo jalamos ahí va y de esta manera vamos a ir armando toda la pulsera ven ya tenemos acá tres secuencias y seguiremos avanzando hasta que tengamos el tamaño que queremos ven acá yo ya lo avance hasta donde nos gustaba que era este tamaño de acá por toda la extensión de la pulsera ya metí los últimos dos cristales ven ahí está y solo falta volver a entrar por el cristal de 8 milímetros por el cristal más grande ven ahí está entonces esto lo tenemos que meter por el cristal de 8 milímetros de acá arriba por este metemos acá por este metemos la aguja y jalamos acá acá ven esto ya la voy a sacar la aguja ya no la necesitamos vamos a sacar también este cristal pequeño que era el que nos servía de tope entonces de nuevo sacamos acá el nudito y lo vamos a retirar y lo vamos a retirar ahí está sacamos y acá ahora tenemos que poner nuestro nuestra muestrasilla de presión nuestro escarachín ven miren que linda que nos está quedando entonces ahora acá en el extremo vamos a meter nuestro piojito nuestro escarachín tenemos que dejar unos milímetros entre el cristal y la muestrasilla de presión porque ahí es donde tiene que entrar el tapa nudo entonces voy a cortar un poquito porque igual me sobró tanza estaba muy largo y acá en el extremo por las dos puntas del hilo metemos nuestra muestrasilla de presión metemos la llevamos acá casi al final ven que dejé los dos milímetros que les decía y acá apretamos apretamos y acá nos queda fijo nuestra muestrasilla de presión ahí va con nuestro alicate plano cortamos en el extremo también a unos 3 milímetros y ahora entre medio de la muestrasilla de presión y del cristal vamos a meter nuestro nuestro tapa nudo pero fijándonos que la puntita del medio salga por entre medio de los dos hilos entonces una vez que está ahí donde lo necesitamos vamos a cerrar los dos lados primero cerramos un ladito para asegurarnos que esto ya queda acá firme ahí está y ven acá apretó un lado del tapa nudo del tapa nudo y ahora el otro lado cerramos apretamos bien ahí está y ya acá tenemos la base de nuestra pulsera ven miren que linda vamos a medir nuevamente para que vean más o menos el tamaño y esto está en 18 centímetros todavía nos falta las argollas y el seguro para que tomen en cuenta de qué medida quieren hacer en el momento que lo están haciendo ven para que vean cuánto crece entonces vamos a agarrar acá una argolla pequeña la argolla más pequeñita la ponemos en un extremo en el tapa nudo en la argolla del tapa nudo metemos acá el seguro en abrimos bien metemos el seguro por acá y acá cerramos cerramos y ya tenemos un lado listo y terminado ven acá los tenemos y nos vamos al otro lado y del otro lado vamos a hacer lo mismo pero con la argolla más grande con la medianita entonces acá abrimos la argolla la metemos por la argolla del tapa nudo y cerramos cerramos y ahora sí ya tenemos acá terminada nuestra pulsera de cristales en cubo miren qué linda que nos quedó y está muy fácil de hacer medimos y esto mide 19 centímetros para mí está bastante grande pero para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras si la quieren de este tamaño o más pequeña ven acá me la tengo que probar para que vean cómo se ve y vamos a ajustar acá el agarro metemos el seguro el argolla metemos ahí queda y miren qué linda nos queda nuestra pulsera acá terminada espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sim tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sim que nos vemos en el próximo vídeo